Bienvenidos a Nueva Música, el podcast de Radio Disney, con los lanzamientos musicales más importantes de la semana. Tus oídos, un paso adelante. Un nuevo episodio con mucha música para descubrir. Comenzamos con el cantautor español David Bisbal, que nos presenta Tengo roto el corazón. Se trata de una canción que ya ha ido mostrando como inédita dentro de la gira internacional y que lleva el mismo nombre de su próximo álbum. Mientras esperamos por sus shows en Argentina, Chile y Uruguay, llega a Nueva Música, Tengo roto el corazón, lo nuevo de David Bisbal. Tengo roto el corazón, por lo que fuimos tú y yo, porque cuando pudimos serlo todo, decidiste acabar con los dos. Luego del estreno exclusivo para todos los oyentes de Radio Disney Latinoamérica, el cantante argentino Diego Torres llega con Mejor que Ayer, una nueva propuesta musical. Además, para el lanzamiento, Diego despliega todo su talento actoral y vocal en un videoclip donde participan algunas celebridades. Llega al podcast de tu radio, Diego Torres, Mejor que Ayer. Niki Jam llega en colaboración con el artista colombiano VL. Juntos, una vez más, muestran la versatilidad de Niki para adaptar su esencia al estilo de otros artistas de la escena musical. Así suena Calor, lo nuevo de Niki Jam y VL. Siento que toco el cielo cuando estoy adentro, baby, esta nota me da pa' ti, baby, tú y yo. Bailando encima de la arena, una como tú, qué problema, te quiero de almuerzo y de cena, oh, 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 tu mamá contigo se pasó, oh, oh. Dos de las voces más poderosas y destacadas del momento en España se unen en una nueva canción. Marc Seguí comparte protagonismo con Pablo Alborán y lanzan Mariposas. Esta canción es una nueva prueba de su creciente madurez y un nuevo paso al frente en la consolidación de Marc Seguí. Así suena Mariposas, lo nuevo de Marc Seguí junto a Pablo Alborán. Hoy siento mariposas en mi ombligo, cada vez que estoy contigo, todo es de color de rosa, cada vez que te imagino. Controlas mi corazón con un mando teledirigido, si te pones caprichosa, haces lo que quieres conmigo. El compositor, productor y cantante Camilo estrena una gran colaboración junto al artista de Urban Daisy y estrella de Bollywood, Dilji Dosange, en la nueva canción Palpita. Esta canción representa una increíble fusión de culturas, donde Camilo interpreta la canción en español y Dilji en Punjabi. El nuevo sencillo, valida el poder de unir a las personas a través de la música y crear conexiones significativas entre diferentes idiomas. Esto es Palpita, lo nuevo de Camilo y Dilji Dosange. Palpita, lo nuevo de Camilo y Dilji Dosange. La señora Lola Índigo anunció a través de sus redes sociales Mala Suerte, una nueva colaboración junto al cantante de La Fuente. Lola está atravesando una nueva etapa musical y estas canciones demuestran cómo vuelve a sus raíces flamencas y la junta con el género urbano. Así suena Mala Suerte, lo nuevo de Lola Índigo y de La Fuente. No vuelva buscando eso que hubo siempre, no quiero acordarme que se quede en mi mente, mientras tu culpa vas a la mala suerte, ni supiste cuidarme, ni supiste quererme. Imagine Dragons revela Children of the Sky a Starfield Song. Está inspirado para el exitoso juego de roles de ciencia ficción Starfield. Su entusiasta canción refleja un cuestionamiento sobre nuestro lugar en el universo y las grandes preguntas de la vida. Esto es Children of the Sky a Starfield Song. En este nuevo episodio te presentamos a Joel, la cantante y compositor argentina. presenta Dama, el cual formará parte de su álbum Ikigai. Dama es el cuarto lanzamiento del artista. Con esta presentación, Joel deja en evidencia la potencia de su voz, la versatilidad en los ritmos que aborda y la importancia en la composición de las letras. Dama, que lo usaron de otra vez, ella no está pa' tu pideces. Dama, quiero a alguien que la cuide, no quite cuando conviene. Trabajero como un juego que a la noche prenda fuego. Maldiciendo mujer igual, le hicieron llorar, tolerar, perdonar. Hombre que no hagan pan ahora, mi reina quiere al príncipe que la haga enamorar. Difícil tu caso, es el nombre que lleva el nuevo sencillo de Alejandro Fernández. Una balada ranchera donde nos muestra una de sus interpretaciones más pasionales y despechadas. La letra está dedicada a un amor que ingratamente se ha ido. Así suena Difícil tu caso, lo nuevo de Alejandro Fernández. Difícil tu caso, que no has entendido que yo nada que veré contigo. Yo ya di mil pasos y tú sigues ahí donde mismo. Ay, 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 ya dame por el perdido. Difícil tu caso, los labios que quieres besar hoy besan otra boca. El DJ Tiesto junto al artista británico 21 Savage y la cantante Bia llegan con Bode. Tiesto y la rapera estadounidense estaban buscando trabajar juntos hace un tiempo. Luego 21 Savage también se sumó y aportó una energía nueva al proyecto. El resultado te lo traemos aquí. Esto es Bode, lo nuevo de Tiesto, 21 Savage y Bia. Hay nuevas canciones, artistas y discos para descubrir. Nueva música en tu radio. Radio Disney. Tus oídos, un paso adelante.